Hola amigas, bolsito, a las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Diola, activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, es media salvaje y es adicta a mi ti. Le bebe link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Baby toma dos jolis, en un vaso de lindan, toma vueltas con patín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el eso dando vueltas con mi queen, no la mide pita hasta el motín. Whisky toma toma, taque dale coma, ojos chiquititos, falta que hablo en otro idioma, con suposiciones parece de broma, a mi me encanta cuando llaman pa' que llegue y me la coma. Le bebe link, le bebe link, le bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. La bebecita de Belín y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, es media salvaje y es adicta a mi riki. Una bellaca, chingamos en la sala y en la hamaca, recostado de la butaca, encima de toda la paca, cinco doce pa'l sistema y media flaca y te meto toda la noche, ponte en cuatro mami pero en tacas de Giuseppe y yo soy el que la reparta a to' el peti, me roncan de mujeres y andan con beti espagueti, me recuerdo aquel día en que yo te metí, apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equi. La bebecita de Belín y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, es media salvaje y es adicta a mi riki. Le mete el link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta, me voy en la disco, tú te pegas y te afincas, te trincas y brinca, brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido que la redonda se disuelve en tu sistema, el opio baja por lo digestivo, paligado es el castigo, el efecto secundario es efectivo, masivo, yo nunca me fatigo, cabeza grande pa' tu, todo es algo destructivo. Le mete el link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, es media salvaje y es adicta a mi riki. Le mete el link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Conmigo está seguro y no con los bobos aquellos, recuerda que son dieciocho mil loros encima de mi cuello, yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello, a tu gata la tropella y te la estrella. Ella le gusta, ella le encanta, se atraganta hasta las tantas, ella siempre lo escupe porque no cabe completo, y mala mía, baby, que mi bicho es sin querer. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, es media salvaje y es adicta a mi riki. Le mete el link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Superiority, super, 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 super bien, super día de día, Dímelo Johnny, Johnny, Quetz, The Prophecy, Oskela, blood and the way, Samu Falsetto, Bertito, nosotros somos otro nivel, la nueva generación, dicho y hecho. A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas como un col A bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki Es media salvaje y es adicta a mi tibi Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki En la cama una salvaje y la tatigo con mi riki Baby toma dos jolis en un vaso de linda Dando mas vueltas que un patín En la cama ella tiene el swing Con el pelo saiyajin En el eso dando vueltas con mi queen No la mide pítate el motín Wiki toma toma, taque dale en coma Ojo chiquitito falta que hable en otro idioma Con sus posiciones parece de goma A mi me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma Le mete link, le mete el whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki En la cama una salvaje y la tatigo con mi riki La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki Es media salvaje y es adicta a mi riki Chingamos en la sala y en la maca Recostao de la butaca encima de toda la paca 512 pa' el sistema y media flaca Y te meto toda la noche Ponte en 4 mami pero en tacas de Giuseppe Y yo soy el que la reparta a to' el peti Y me roncan de mujeres y andan con beti espagueti Y me recuerdo aquel día en que yo te metí Apuntamos el blanco y en tu culo te puse una equi La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki Es media salvaje y es adicta a mi riki Le meta el link, le meta el whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki En la cama una salvaje y la ratigo con mi riki Yo no me meto pali porque siempre borro cinta Me voy en la disco tu te pegas y estas fincas Te trincas y brincas brincoteando tu te desenvuelves Si te envuelves rápido que la redonda se disuelve en tu sistema El opio baja por lo digestivo paligado es el castigo El efecto secundario es efectivo masivo Yo nunca me fatigo cabeza grande pa tu todo es algo destructivo Le meta la necesidad bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki Es media salvaje y es adicta a mi riki Le meta el link, le meta el whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki En la cama una salvaje y la ratigo con mi riki Conmigo esta segura y no con los bobos aquello Recuerda que son dieciocho mil loros encima de mi cuello Yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello A tu gata la otra bella y te la estrella Ella le gusta, ella le encanta, se atraganta hasta las tantas Ella siempre lo escupe porque no cabe completo Yo estoy mala mía baby con el bicho en chingue La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki Es media salvaje y es adicta a mi riki Le meta el link, le meta el whisky Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki En la cama una salvaje y la ratigo con mi riki Super, 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 super. Super, 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 super jenny tian Dímelo Johnny Quest The Prophecy, Oskea, Cowie, Sambri Panceto, Burtito Nosotros somos otro nivel, la nueva generación Dicho y Hecho A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas como un col A bebecita bebe link y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete friki Senda bella con la friki, tona friki, friki Es media salvaje y es adicta a mi ti Le mete link, le mete el wiki Fuma marihuana y también se mete friki Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la tatigo con mi riki Baby toma dos cholis en un vaso de linda Tanto más puertas con patín en la cama ella tiene el swing Con el pelo saiyajin Y en el eso dando vueltas con mi queen No la mide pita hasta el motín Wiki toma toma, taque dale en coma Ojos chiquititos, falta que hable en otro idioma Con sus posiciones parece de goma A mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma Le mete el link, le mete el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la tatigo con mi riki La bebecita bebe linda y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con la friki, tona friki, friki En media salvaje ya adicta a mi riki Ella es una boyaca, chingamos en la sala y en la maca Recostado de la butaca encima de toda la paca 512 pa'l sistema y media flaca y te meto toda la noche Ponte en cuatro mami pero en tacas de Giuseppe Y yo soy el que la reparta a todos el peti Y me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti Y me recuerdo aquel día en que yo te metí Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equi La bebecita bebe linda y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con la friki, tona friki, friki En media salvaje ya adicta a mi riki Le mete linda, le mete el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la tatigo con mi riki Yo no me meto pali porque siempre borro cinta Me voy en la disco, tú te pegas y estás finca Te trincas y brinca Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido Que la redonda se disuelve en tu sistema El opio baja por lo digestivo Paligado es el castigo El efecto secundario es efectivo, masivo Yo nunca me fatigo Cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo Que la redonda se silla bebe linda y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con la friki, tona friki, friki En media salvaje ya adicta a mi riki Le mete linda, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la tatigo